¿Qué es la natalidad chilena? Chile presenta una de las más altas las tasas de cesáreas a nivel mundial en el sector privado se alcanza hasta un 70% de todos los partos atendidos y esto llega a un 38% en el sector público lejos de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud organismo que considera que este porcentaje debería situarse entre un 15 y un 20% de los casos ¿Qué lectura le damos al apego materno? ¿Vivimos en un país de partos mecanizados? ¿Hemos industrializado el nacimiento? Este es un fenómeno social en donde el mensaje es a la mujer ya perdiste tu capacidad de parir, perdiste tu capacidad de tener un parto natural nosotros somos los que sabemos cómo se hacen las cosas es decir, hay muchos mensajes que corregir Para mí lo que hizo la diferencia en mis partos fue informarme Con el propósito de concientizar a las mujeres en estos días hemos conocido una campaña impulsada por la Fundación Internacional Relacaupan bajo el nombre Innecesarias se busca la pérdida del miedo al parto tomar el control de éste y ver las ventajas del proceso fisiológico natural Es un evento normal natural y saludable en la vida de una mujer Una sensibilización al sistema o sea, el sistema tiene que modificarse las mujeres tienen que empoderarse las matronas tenemos que ser las verdaderas defensoras de este nacimiento Si hay alguna patología durante la gestación claramente no pueden nacer en casa porque hay más riesgo Si hay una gestación fisiológica un trabajo parto fisiológico y no hay ninguna señal de que algo anda mal el parto en casa no es más riesgoso que un parto hospitalario Tema permanente para los especialistas ¿Cuál es la visión de la Sociedad Chilena de Obtetricia y Ginecología? En el parto vaginal el bebé está mucho más despierto el paso del bebé por el canal del parto provoca un gran incremento de las hormonas de estrés que permiten que esté despierto atento y muy conectado y por lo tanto muy dispuesto a realizar un muy buen apego El embarazo dura en promedio 266 días 38 semanas desde la concepción o 280 días unas 40 semanas desde el primer día de la última menstruación 9 meses en que la mujer vive cambios físicos complejos nos centramos en distintas formas de culminar esta etapa antes de comenzar la maternidad Karina tiene 32 años y dos hijos la primera hoy tiene 11 años nació por cesárea al momento de operarme quedé quedé como bien mal no quedé así bien ya me acuerdo que no me podía parar no podía caminar tenía náusea me hizo muy mal la epidura la anestesia que ponen al momento que te operan luego vino su segundo embarazo y allí la decisión de cómo tener a su hijo esta vez optó por parto natural es mucho mejor lo normal el parto normal el organismo se recupera mucho más rápido incluso la guatita el abdomen te queda mucho mejor no hay ningún tipo de corte una determinación que se le negó a Fernanda el doctor dijo ya para mañana la cesárea y está todo listo y yo quedé en estado de shock me sentí abandonada sentí que al final no era opción mía era opción y el tiempo del doctor mi mamá lo agarra fuera del doctor y le dice ¿sabe qué? mi hijo quiere parto normal y el doctor le dijo no, yo no realizo un parto normal yo realizo solo cesárea así que si quiere hacerse un parto normal tiene que irse al hospital hoy se piensa en la fuerza de la mujer en su forma de enfrentar el embarazo y el derecho a decidir cuáles son las fortalezas de una cesárea versus un parto normal ¿en qué momento se recomienda una cesárea en ese caso? en caso de que el trabajo de parto no vaya en su proceso habitual vale decir haya alguna complicación del trabajo de parto o haya alguna patología fetal que en el momento del trabajo de parto se vaya evidenciando ¿ahí debería recién una cesárea en ese momento? ¿cómo enfrenta el sistema público la natalidad de nuestro país? nos encontramos en un centro de referencia la maternidad del hospital San José acá ocurren como 8 mil partos al año en promedio son 20 por día una cifra importante es que el 26,5% son cesáreas mucho más bajo que el promedio nacional en su séptimo mes de embarazo Carolina está consciente y se prepara su hijo nacerá en su casa estará apoyada por matronas y se dará todo el tiempo necesario para recibirlo quiero que se dé en forma natural no puedo decir si va a ser en la tina ponte tú si va a ser en la pieza no en el living no tengo idea sé que va a ser acá donde no tenía la idea es dejar fluir el momento eso es lo que no pasa en los hospitales o clínicas es que el momento tenga que llegar cuando tiene que llegar ¿qué la llevó? ¿a alejarse de los altos índices de cesárea? esos que sitúan a Chile como el cuarto país del mundo en practicar una intervención quirúrgica para enfrentar el alumbramiento también tenés que esperar el alumbramiento de la placenta que ocurra en forma natural cosa que en los hospitales no ocurre porque te las dejaron ¿cachai? y las mujeres no tienen ni edades supongo la natalidad es un tema relevante Chile está al debe las tasas de nacimiento han disminuido fuertemente en las últimas décadas si en 1960 cada chilena tenía en promedio 5 hijos hoy solo se alcanza 1,45 mal si pensamos que el llamado recambio se logra con más de 2 hijos por mujer ahora bien del total de los partos al año se estima que solo el 1% ocurre en la casa de la madre cifra que comprende a partos repentinos y programados Paloma ha tenido a sus 2 hijos en su casa en latina consciente de todo el proceso que es un proceso normal que el cuerpo de la mujer sabe como tiene que funcionar lo que tiene que hacer lo que tiene que pasar para poder para que el hijo salga entonces normalmente no es doloroso a su vez ella es una tula una asistente sin titulación oficial que proporciona apoyo físico y emocional a las mujeres durante el embarazo el parto y el posparto las tulas hacemos un acompañamiento y una contención emocional sin intervención médica las matronas tienen esa preparación médica y la partera tiene como la experiencia igual que la matrona pero sin haberlo estudiado que tiene que tener una mujer y una pareja que quieran parir en casa que estén convencidos que su gestación sea fisiológica y un equipo médico ya sea una matrona con su acompañante con su dula o una matrona simplemente que la pueda acompañar durante el proceso nosotros no vamos contra la cesárea necesaria pero si vamos contra todas aquellas cesáreas que fueron provocadas por un exceso de intervencionismo ¿Cuál es el mejor camino hacia el nacimiento? ¿Qué hacemos como sociedad para lograr un mayor apego? ¿Programar o esperar? ¿Conscientes o más anestesiadas? ¿Caminos distintos para un proceso único particular e irrepetible?